Música ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la previa, bienvenidos a Onda Mezquita 7 Televisión. Bienvenidos a este espacio deportivo en el que vamos a analizar la actualidad del Córdoba que sigue pasando todavía con la resaca de esa alineación indebida. El juego único de competición le ha dado al equipo por esas 10 días para que presente alegación. Así que comienza una nueva vida para el Córdoba, esperemos que sea bastante fructífera y que se consiga el ascenso. Porque ahora mismo, quitándole al Córdoba los 3 puntos, aún no los tiene quitados, pero quitándole los 3 puntos del último partido que se ganó, pero que es lo normal, que se pierda en los despachos, pues el Córdoba estaría a 6 puntos del cacereño y todavía tiene que jugar contra el equipo extremeño. Así que se presenta un final de campeonato bastante entretenido para el equipo cordesista. Pero eso sí, el plantel blanquiverde centrado en el próximo partido, el del domingo a las 12 de la mañana, ante el equipo canario también del mensajero. Primero, las colas que ha traído la alineación indebida de Javi Flores en el último partido. Vamos a analizar y vamos a escuchar lo que ha dicho esta misma mañana al entrado del Córdoba. Germán Crespo. Sabíamos que, sobre todo por cómo se pronunció el club, sabíamos que no iba a dar el partido por perdido y la sanción, pues bueno, sabíamos la cantidad más o menos que podía hacer. Creo que han sido 1.500, pero lo que hay, ¿no? Lo que hay. Cometimos un error, ya lo hemos hablado. Y bueno, creo que lo mejor es la duda que teníamos, aunque sí es verdad que sabíamos que Javi había cumplido, porque era el partido que no podía estar y bueno, pero queríamos asegurarnos para no cometer un error. Al final, cuando tenía que cumplir el partido de San Fernando, pero bueno, ya digo, queríamos asegurarnos, aunque prácticamente teníamos completamente seguridad, pero bueno, queríamos tenerlo por escrito y así se pidió y así lo tenemos ya. Eran las declaraciones esta misma mañana del entrenador del Córdoba, Germán Crespo, hablando sobre la alineación indebida que tuvo el Córdoba en el último partido ante el equipo canario del San Fernando, el colista de la categoría. Ahora vamos a escuchar también lo que piensa el seno del vestuario, algunos jugadores y el defensa. José Ruiz ha hablado esta misma semana y ha hablado sobre cómo está el delegado del equipo, cómo está incluso Javi Flores, cómo está la plantilla al respecto. Y ojo, que están con ganas de dedicarle el triunfo al delegado del equipo. Al final creo que se ha quedado como una anécdota, ¿no? Estamos centrados ahora en el partido del domingo y poco más, ¿no? Al final creo que se ha demostrado que somos una piña, que estamos unidos y que ha sido un error humano que puede pasar, pero ya está. Nosotros estamos unidos y estamos pensando en ganar el domingo aquí contra el mensajero. Sí, una de las primeras cosas que se ha hablado dentro del vestuario fue eso, ¿no? Que al final hemos perdido estos tres puntos, pero que teníamos que ser conscientes de que ahora no podíamos perder ninguno, ¿no? Y al final es, pues eso, ponernos un reto de no perder hasta final de temporada y así vamos a intentar hacerlo, ¿no? A ver, ya después del partido cuando nos enteramos de la noticia, pues lógicamente estaba mal, ¿no? De hecho, lunes y martes todavía estaba un poco fastidiado y eso, y bueno, pero sabes que tiene todo nuestro apoyo. Creo que eso es lo que te he dicho antes. Al final somos una gran familia, ¿no? Y si se ha equivocado él, pues bueno, es lo que hay, lo asumimos todos y lo que tú dices, pues intentar ganar el domingo para celebrarlo con él y nada, dedicárselo ahí también un poco. Bueno, a ver, bueno, perdón, que igual, ¿no? Un poco que todos, él también estaba un poco cabizbajo, pero lo que te digo, lo que le he comentado al compañero, creo que ya estamos todo el mundo pensando en el mensajero, creo que eso lo pasado, pasado está y que ya no podemos hacer nada, ¿no? Que no podemos seguir mirando atrás, que hemos perdido los tres puntos, que sí es culpa de uno, que sí es culpa del otro. Creo que al final el club se ha concomunicado, ha dicho lo que tiene que decir y nosotros solo estamos centrados ya en el partido del domingo de mensajero. Pues ya conocemos las opiniones al respecto de lo que piensa la plantilla cordobesista, lo que piensa el entrenador. Ahora, bloque de opinión. Le preguntamos a nuestro profesor, a Rafael Sedano, Profesor, ¿puede afectar esto deportivamente al equipo? ¿Cómo crees que van a salir al terreno de juego en el partido del domingo? ¿Cómo sigues viendo? ¿Cómo arrastras la resaca de la alineación indebida del Córdoba por parte de Jovi Flores en el último partido? Ahora, yo ya hablé de esto y hablé de que no es solo el señor delegado el culpable de este asunto. Y además lo ha dicho el presidente, el presidente ha dicho, aquí somos todos culpables. Muy bien, muy bien, hasta eso estoy de acuerdo. Muy bien. Porque además, lo que no quiero admitir es que en un equipo tan profesional como el Córdoba, con tantos profesionales como tiene, ocurran estas cosas. Pero también ha ocurrido en el Valencia con Sol, cuando estaba de delegado, también hubo una alineación indebida, precisamente con el mismo problema del Córdoba, con el Real Madrid en la Copa del Rey, Chendo se equivocó y metió a un futbolista que tenía un partido, Chedi Chet, que tenía un partido del año pasado en otro equipo, y no se dieron cuenta. Es decir, que esto le puede ocurrir a cualquiera. Y no es solo tema del delegado. Y lo digo porque a mí me ha ocurrido, lo digo porque yo estando en el Córdoba, en la Secretaría Técnica, aparte del delegado, había otro señor que le ayudaba, o le intentaba llevar también las tarjetas, y ese era Coco. Coco llevaba una relación de todas las tarjetas, junto con el delegado, y se ayudaban mutuamente, y se apoyaban mutuamente, y esclarecían las cosas mutuamente. ¿Por qué no se puede tener ahora? A lo más lo tienen, no lo sé. Pero si no lo tienen, señor presidente, que haya una ayuda para el delegado, porque el delegado debe ser... Porque esta tarjeta, el problema de esta tarjeta, es la cuarta tarjeta. La cuarta tarjeta se saca camino de unos vestuarios, donde no hay nadie, no se saca en el campo, no lo ve nadie, el delegado es posible, que no estuviera ahí, y él entra nadie. Y esa cuarta tarjeta se saca camino de los vestuarios. ¿Y qué pasa? Pues que no lo ven, no lo han sacado en el campo. No me quiero alargar mucho, pero esa tarjeta, no va en el acta, en el acta no va, se va, el árbitro se equivoca, el árbitro no está pendiente, y cuando va al camino de su casa, o en su casa, o al otro día, hace un anexo, y eso no es, porque si usted hace un anexo, y se equivoca, o no se acuerda, usted debe de ser sancionado también. Entonces el tema está en que esa tarjeta provoca, que luego el día del Don Benito, hubo unas vacaciones, se fue a Baré, y la gente, y tal, y hubo unas vacaciones, y el tema está en que, el día del Don Benito, le sacan la quinta, y para el Córdoba, siempre ha sido la cuarta. Entonces, el tema está en que el error, es comprensible, pero, señor presidente, creo que ha tenido usted una reunión ya, y si no, me lo figuro yo. Póngale las pilas a la gente, y dígale que esto, no puede ocurrir, porque no estamos jugando, el futuro del Córdoba. Y seguimos, seguimos con la resaca, de esa alineación indebida, en el último partido, ahora le preguntamos también, a nuestro colaborador, Tony Cruz, de la cadena COPE, que sigue pensando esto al respecto. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, no creo que la cosa se ponga, peligrosa en absoluto, para el Córdoba, porque, esto es fútbol, y en fútbol, no hay ningún equipo, que juegue mejor, en el grupo cuarto, de segunda federación, que el Córdoba, y tiene una superioridad tremenda, sobre los rivales, en el peor de los casos, en el horrible de los casos, habría que, que esperar, un poquito más, a que se, se certifica el ascenso, pero yo tengo la confianza absoluta, en el juego del equipo de Germán Crespo, lo sucedido ante el San Fernando, fue un accidente, además un accidente burocrático, que nada tiene que ver con, con el juego de pelota, así que, bueno, hay que estar muy tranquilos, son seis puntos ahora mismo de renta, con respecto al segundo clasificado, que pueden ser nueve, porque tiene un partido menos, el Córdoba, todavía hay que jugar ante el Cacereño, eso es cierto, pero claro, con una renta de 5-1, del partido de la primera vuelta, parece difícil pensar, que puedan superar el gol a veras, al Córdoba, Está bien, que hay un poquito de, no voy a decir inquietud, pero sí que hay un poquito de tensión, para esta recta final de temporada, por supuesto, no me alegré, ni muchísimo menos, me dio bastante coraje, como a todos vosotros, imagino, que el Córdoba, perdiera los puntos, de los despachos, pero bueno, dentro de eso, creo que hay que mirar lo bueno, y lo bueno, es que a fin de cuentas, bueno, va a hacer, si cabe, que tenga un incentivo más, para los próximos partidos, tanto en Arcángel, como fuera. Pues Toni Cruz, centrado, en lo que supone, clasificatoriamente, hablando, que el Córdoba, le quiten los tres puntos, y ojo, que se estrecha, la clasificación, y eso sí, el Córdoba, con un partido menos, son seis puntos, pero con un partido menos, que el resto de rivales, nos vamos ahora, hasta Madrid, allí está Samuel Jurado, de H a 10, y le hemos querido preguntar, también, sobre qué piensa, sobre la alineación indebida, del Córdoba, si puede afectar deportivamente, como ve ahora, clasificatoriamente, la tabla, y la clasificación, del Córdoba, y también, nos ha mandado este vídeo. Bueno, pues, después de unos días, en los que, bueno, hemos tenido un poco, ese mal sabor de boca, después de, que ese partido, contra el Sal Fernando, se saldase, con esa alineación, indebida del Córdoba, y por tanto, la pérdida, de los tres puntos, para el conjunto, blanquiverde, y esa multa, al club, pues bueno, como digo, el sabor de boca, es lógico y normal, en estos días, ahora, seguro que ha habido, más de uno, que se ha preguntado, dentro de la afición, blanquiverde, bueno, si este percance, tan oportuno, tan puntual, tan absurdo, desde mi punto de vista, puede, que afecte, al rendimiento deportivo, del Córdoba, la respuesta, es que no, en todo momento, desde el club, pues se intenta trasladar, desde el momento, en el que, al Córdoba, se le condena, por alienación indebida, el club trasladando, todo momento, tranquilidad, pasar la página, lo antes posible, después de este fallo, y que esto no manche, en absoluto, el buen rendimiento, de este equipazo, en esta temporada, creo que un Córdoba, que viene aplastado, desde la jornada, uno de esta campaña, tanto, en competición liguera, como en competición, de copa, no se va a ver, empantanado, su rendimiento, por un suceso, repito, tan rocambolesco, como este, sabemos que estamos, en un buen momento, tenemos que pasar página, cuanto antes, no regocijarnos, más en la pena, en el fallo, de Javi Flores, por esa quinta amarilla, tal o cual, y bueno, seguir nuestro camino, que al fin y al cabo, pues bueno, tardará una jornada, más el ascenso directo, pero lo más probable, es que si seguimos así, lo consigamos, por supuesto. Y seguimos hablando, de la alineación indebida, de Javi Flores, no debía de jugar, el último partido, ante el San Fernando, jugó, y eso hace, que arrastre la sanción, para este partido, para el partido, ante el mensajero, del próximo domingo, en el Arcángel, que tiene que hacer el entrenador, para sustituir una baja, tan considerable, como la de Javi Flores, pues le hemos preguntado, a Rafael Serrano, profesor, que harías tú, como recompondría, el equipo, ante la baja sensible, de Javi Flores. En el fútbol, si falta un futbolista, con meter otro, tiene bastante, pero claro está, ese otro, tiene que tener, el mismo perfil, que ha salido, el que no juega, bien por sanción, o bien por lesión, el caso de esta, es por sanción, entonces, ¿quién sustituye, a Javi Flores? ¿Quién hay, en la plantilla, el futbolista, con el mismo perfil, de Javi Flores? ¿Viezmann? pues sí, bien más, es un futbolista, con calidad, pero no finaliza, hoy he sacado la pizarra, para que se den cuenta ustedes, del tema, ¿está bien esto así? bien, entonces, Bernal, bien más, pero bien más, calidad tiene, pero no finaliza, no entra aquí, entonces, a mí, no me interesa, el otro futbolista, Julio Iglesias, es un futbolista, que trabaja, es rápido y tal, pero luego, es muy alocado, en los metros finales, y no tiene gol, no me interesa, tampoco, entonces, ¿qué haría yo? pues yo haría lo siguiente, este futbolista, que está enorme, que está sensacional, que se llama Fuentes, lo traería, aquí a la media punta, y ¿qué hago aquí, con la media punta? ¿qué hago, con este futbolista? pues con este futbolista, este futbolista, es, de las cuevas, pues, este sería, de las cuevas, este sería, de las cuevas, este, ¿por qué de las cuevas? pues, de las cuevas, aparte de la calidad, tan terrible, que tiene, tiene el mismo perfil, entra, penetra, desborda, hace paredes, tiene gol, pues vamos a ponerlo aquí, además, con ese entrenador, tan valiente, que tenemos, y ponemos a Fuentes, aquí, de media punta, que este puede volver loco, a cualquiera, aquí en medio, porque es rápido, tiene potencia, desborda bien, tiene gol, entonces, es la media punta, y quien mete aquí, en el lateral, y en el volante izquierdo, pues, Luis Mí, Luis Mí es vertical, y es un futbolista con gol, y un futbolista rápido, y aquí Simo, y aquí para mí siempre, Casas, Casas siempre, entonces, el triángulo este, se quedaría magnífico, con una calidad enorme, con Bernal, con este chico, que he dicho anteriormente, que sería, de las cuevas, Bernal de las cuevas, Bernal dando equilibrio, poniendo orden, no perdiendo la zona, viniendo aquí a recibir, este chico también, bueno, chico, entre paréntesis, porque es veterano, de las cuevas sería, el brújula, el brújula, el hombre libre, Fuentes, tengo mucha, quiero ver a este futbolista, aquí en medio campo, con, con, con libertad, de movimiento, con desorden, posicional, ofensivo, entrando por un lado, entre otro por otro, haciendo desmarques, de apoyo aquí, para darle soluciones, al poseedor de balón, y luego con dos balas, con dos, dos futbolistas muy rápidos, como son Luis, y como son Simo, y con Casas arriba, entonces resulta, que se quedaría esto, perfecto, con mucha categoría, con mucha calidad, y con, la verdad, para provocar, una goleada, al mensajero. Ya nos centramos, ya en la jornada, la número 24, de este grupo cuarto, de la segunda, Real Federación Española, de fútbol, vamos a ver, cómo se presenta, y cómo llega el Córdoba, con los tres puntos quitados, del último partido, y con un partido menos, también, con respecto al Casereño, ahora le aventaja, en seis puntos, pero tiene un partido menos, y si se gana, el partido que tiene aplazado, ante el Tamaraceite, serían nueve puntos, más el gol, la verdad, no es tampoco, un drama, lo que ocurrió, en el último partido, el perder, ante, en los despachos, aunque tiene que dictaminar, todavía el juez único, de competición, y vamos a ver, lo que, vamos a ver, cómo se pone la clasificación, en el momento, en el momento, en que dentro de una jornada, se enfrenta al Casereño, y entremos, en el sprint final, de la competición, el Córdoba, 52 puntos, se mide, este domingo, al mensajero, que tiene 24, y que está eludiendo, la zona baja, de la tabla clasificatoria, el Córdoba en casa, que cuenta sus partidos, por victoria, así que, si todo, hace, todo, es de prever, y todo sigue, la línea deportiva, de la última jornada, lo que ocurre, en los despachos, no tiene que ver mal, la tabla clasificatoria, en ningún aspecto, sobre esto, le hemos preguntado, también esta misma mañana, al entrador del Córdoba, a Germán Crespo. Está claro, que conforme, han ido pasando los días, se nos ha ido pasando, un poco, bueno, el cabreo, pero, yo creo que, si una cosa buena, ha tenido este equipo, es que, que todos los domingos, la motivación, es extra, y, siempre sale a, conseguir los tres puntos, evidentemente, ya lo decimos, y lo hemos comentado, por la circunstancia, por lo que se ha dado, esta semana, pues, va a ser un partido especial, pero, ya digo, nosotros, lo que queremos, es seguir, sumando de tres en tres, en casa, ya lo dijo José, creo que, que después de una semana, complicada, para, para todo el mundo, pues, bueno, poder conseguir los tres, los tres puntos, y que, quede todo, un poco en el olvido, pues, sería, sería genial. Bueno, está claro, que está haciendo números, que, prácticamente, números de campeón, ¿no? En otro grupo, estaría campeón, incluso, en este, si nosotros no tuviésemos, los números, podría estar, que tenemos, podría estar ahí, peleando por, por el campeonato, pero, ya digo, nosotros, al final, siempre, lo llevamos muchas semanas, comentando, vosotros, nosotros, todo el mundo, el principal rival, somos nosotros, ¿no? Estamos viendo que el equipo, es capaz de, ahora, también, conseguir victorias afuera, una dinámica que, que a lo mejor, nos había faltado, en la primera vuelta, lo estamos consiguiendo, y, ya digo, está claro que está siendo, un campeonato muy, muy bueno, pero, también, ahora va a tener rivales, porque, al final, el rival que tenemos nosotros, es el que, el que cogen ellos, a la semana siguiente, y, van a tener partidos muy complicados, no van a tener que ir a mensajeros, sabiendo que el mensajero, se la juega, van a tener que ir a Ceuta, van a tener que ir a Villanueves, sabemos que tienen partidos, con enfrentamientos, con la gente de arriba, que al final, se van a jugar, se van a jugar, el playoff, tienen que recibir a un Mérida, es decir, todavía queda mucho, hay un calendario complicado, pero, sí, es verdad que están haciendo las cosas muy bien, y, nos está, nos está exigiendo a nosotros, un poquito más, cada domingo. Pues, en la declaración del entrenador del Córdoba, Germán Crespo, hablando sobre la importancia, de la tabla clasificatoria, también al respecto, cómo se ha puesto esa tabla, después de que, se le puedan quitar los tres puntos, al equipo cordobesista. Ahora también, la previa de la jornada, por parte de Juan Antonio Gutiérrez. Muy buena, vamos con el análisis, de lo que puede ser esta jornada, en el grupo cuarto, de segunda refez. Los dos equipos, que están al mismo primero y segundo, juegan contra dos equipos, de la zona de abajo, y los dos en casa, por lo que a priori, tanto Córdoba, como Cacereño, tendrán que ganar sus partidos, una ventaja entre ellos, que ha disminuido, tras los tres puntos, que le quitan al Córdoba, por la negación indebida. No hay enfrentamientos, entre los equipos de arriba, por lo que vamos a ver, el pelotón, que persiguen, tanto a Córdoba y Cacereño, como lo hacen esta semana, ya que hasta el octavo, clasificado, incluso el noveno, tienen opciones, de jugar el playoff. En la zona de abajo, el San Fernando, coge aire, con los tres puntos, vuelve a mandar a Panaderías Pulido, al último lugar, pero son los dos equipos, que lo tienen más complicado, para la permanencia. Pues a la previa de la jornada, una jornada también, que se presenta interesante, antesala del sprint final, de la competición, que prepara el Córdoba, el asalto, a la primera Real Federación Española, de manera directa, por ser el primer clasificado. Ahora analizamos, al rival del Córdoba, el mensajero, recuerden partido, el domingo 12 de la mañana, en el Arcángel, un rival que está en la zona baja, de la tabla clasificatoria, vamos a ver, qué piensa Germán Crespo, del rival cordobesista. Lo sabemos, y lo hemos trabajado, esta semana, al final, toda la semana, trabajamos eso, nosotros hemos visto, los tres últimos cuatro partidos, e incluso hemos visto, un equipo ofensivo, fuera de casa, al final hacemos, o la referencia que tenemos, el partido, dos partidos antes, que el nuestro, y en este caso, el partido que jugaron en Antequera, pero al final, los equipos del planteamiento, que hacen con el Antequera, cuando luego llegan aquí con nosotros, es totalmente diferente, y ya digo, hemos trabajado, las dos posibles variantes, tener un equipo, algo más ofensivo, tener un equipo, más defensivo atrás, y bueno, está trabajado, y ya digo, será un partido, donde habrá que madurar, donde no tendremos, que precipitarnos, que precipitarnos, pero ese tipo de planteamientos, ya lo hemos tenido, varias semanas, aquí en casa. Y ahora vamos a conocer, como todos los viernes, algo más del mensajero, y como siempre, nos metemos en el canal de YouTube, de Carlos Velasco, lo pueden seguir, hincha blanquiverde, conocemos más al mensajero. Este fin de semana, nos visita, el club deportivo mensajero, un equipo, con el que no jugábamos, en el Arcángel, desde 1997. El mensajero de La Palma, debutó en segunda B, en 1992, en ese instante, empezaba a vivir, la mejor etapa de su historia, durante 10 años, fue de bronce, e incluso intentó, dar el salto a segunda, en alguna ocasión. La década pasada, volvió a la ya inexistente categoría, para despedirse de ella, en 2017, tras dos temporadas. Por tanto, el equipo, donde juega el escordobesista, Jesús Valentín, y con el que nos enfrentamos, el pasado 22 de diciembre, en La Palma, es un mítico rival, de los 90, ya sea, en la fase regular, o en la leguía de ascenso, esa que tanto nos costaba superar, y que nos retenía, en segunda B. Aunque no se encuentran, documentos de partidos, disputados, hasta marzo de 1924, el mensajero, es considerado, un club centenario, ya que aseguran, que se fundó, el 6 de enero, de 1922, por un grupo de chavales, que quisieron montar, un equipo, para competir, con el resto de conjuntos, de la ciudad, en la misma Santa Cruz de La Palma, donde juega, la sociedad deportiva tinesca, con el que se vive, uno de los partidos, más violentos, del fútbol español, y que estuvimos, muy cerca, de haber vivido, en categoría nacional, pero faltó, el ascenso, del eterno rival, del mensajero, como decía, el mensajero, es un equipo, que hasta el pasado diciembre, nos habíamos medido, en 8 ocasiones, 6, en partidos ligueros, 2, en liguilla de promoción, el balance, muy igualado, 3 victorias cordobesistas, 3 empates, y 2 victorias canarias, en el silvestre Carrillo, volvemos a igualar, por lo que sigue creciendo, esa estabilidad, en la balanza directa, de hecho, si los de Joshua Uribe, ganasen este fin de semana, en Córdoba, nos despediríamos, hasta quien sabe cuándo, con un empate total, en nuestro historial, El 23 de marzo del 97, el mensajero, visitaba Córdoba, por última vez, fue en la única, donde sacó un punto, el ex blanque verde, José Antonio Márquez, del cual rescato, estos vídeos, ya que los publicó él, en YouTube, hacía un doblete, que remontaba, el gol de Jordi Martínez, y ponía a cuesta arriba, el partido, tras la expulsión de Puche, en el 36, Lanza, pudo empatar, en la recta final, lo que permitió, al equipo del Chato González, recortarle un punto, al líder, el Real Jaén, que caía goleado, 4 a 0, ante el San Pedro, aunque igualmente, ser campeón del grupo, no sirvió de nada, en la liguilla, vivimos la debacle, ante el final del Deportivo, con todo a favor, para ascender, y no lo hicimos, como siempre, como un par de años atrás, por culpa del mensajero. En la liguilla, 94-95, el Córdoba, como campeón del grupo cuarto, caía encuadrado, con el mensajero, su campeón del grupo primero, el sextao, tercero del segundo, y el Castellón, cuarto del tercero. El Córdoba, no inició con buen pie, aquella liguilla, al perder en Castellia, por 1 a 0. El mismo cuadro, Orellud, caería goleado ante el mensajero, por 6 a 1, una semana más tarde, pero los blanquiverdes, ganaban al sextao en casa, dejando el grupo, empatado a dos puntos, tras la disputa, de las dos primeras jornadas. El cuadro vasco, se vengó de nosotros, en la tercera, y nosotros, hicimos lo propio, en la cuarta, con el Castellón. Cuatro puntos, como el Castellón, y el sextao, suma cinco. Pero el cuadro sextao, tarra, empataba en las llanas, contra el Castellón, en la penúltima jornada, así que, si el Córdoba, ganaba en el Silvestre Carrillo, dependería de sí mismo, en casa, ante el primer mensajero, para ascender, por fin, a segunda división. Aquel 21 de junio, de 1995, el mensajero Córdoba, sería arbitrado, por el colegiado vasco, Pérez Lhasa, que dos años más tarde, se estrenaría, en primera. Fue el único que ascendió, en ese partido. Rafa, marcó de penalti, el único tanto del encuentro, y el Córdoba, volvía a la península, sin opciones de ascenso. Pese a que, en la última jornada, se despachó, metiéndole tres al mensajero, Castellón y sextao, se enfrentaban entre sí, así que, el que ganaba, subía. Tablas a uno, y el equipo dirigido, por Blasciarreta, ascendió a segunda. A partir de la siguiente temporada, las victorias, empezaron a valer tres puntos. ¿Qué hubiera ocurrido, sin esa liguilla, ya hubiesen sumado así? El sextao acabó, con dos victorias, y tres empates, lo que hoy equivaldría, a nueve puntos. Y el Córdoba, fue segundo, con tres victorias, es decir, nueve puntos. Entre ellos, empatrón a uno, en ambos duelos, y en el cuadro de goles, seis a favor, y cuatro en contra, para cada uno. Así que, de haber empatado, al menos, ante el mensajero, en el silvestre carrillo, quizá la historia blanca y verde, hubiera sido muy diferente. Pues anteriormente, Germán Crespo habló del rival, y ahora también le vamos a preguntar, al profesor Sedano, Rafael, ¿qué piensas del mensajero, puntos fuertes, débiles, que tiene que tener el Córdoba, en su libreta, para ganar el partido, y qué tiene que hacer, sobre el terreno de juego, para ganar a un mensajero, que apura sus opciones, de salvación, puntos fuertes del rival. Mensajero es un equipo, que va a venir a Córdoba, con un cerrojo, que es comparable, a los cerrojos que hacía, la Real Sociedad, antiguamente. Con diez futbolistas, por detrás del balón, replegándose todos, a posiciones de partida, en un tema bajo, en bloque bajo, y con basculaciones, según balón, con un sistema táctico, del 5, del 5-3-2, que cuando no son poseedores de balón, se pueden convertir, en un 5-4-1, es que pretenden con esto, pretenden que no le hagan gol, pretenden aguantarse el acero, y pretenden el contraataque, pero el contraataque, bajo mi punto de vista, en bloque, robando un bloque, bajo, es muy difícil, que salga bien, porque hay 70, 60, en ese arcaje, hay 60 metros, para montar el contraataque, y es muy difícil, llegar a la zona, de finalización, con ánimo, de hacer gol, yo creo que este equipo, aunque monte el contraataque, no le va a dar tiempo, a finalizar bien, el equipo, del Córdoba, es un equipo, que va a salir, con el cuchillo, en los dientes, va a salir, como una gran actitud, y va a salir, pues a comérselos, y lógicamente, yo espero, que la goleada, sea de 3 o 4 goleas, cero. Analizado ya, el rival del Córdoba, el mensajero, nos centramos de lleno, en el equipo cordobesista, altas, bajas, que 11 tiene que sacar, sobre todo, también sustitución, de Javi Flores, en la medular, pero más que, más que nombre, en cuanto a disposición, táctica, Germán Crespo, hablaba lo siguiente. Es prácticamente, segura va a ser, la baja de Bernardo, que, tuvo un golpe, en una, en una disputa, con, con Casita, y bueno, a, 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 Seguro que para esta semana no podamos contar con él. Eike ha estado entre algodones, pero bueno, hoy las sensaciones que ha tenido en el trabajo que ha hecho de campo han sido buenas y mañana se incorporará con el grupo y bueno, prácticamente vamos a tener casi todo el mundo disponible, salvo las bajas que ya sabemos. Pues el Córdoba que se va a encontrar un equipo muy replegado en la zona defensiva y ante esto, profesor, ¿cómo se combate? Que los equipos se le metan atrás en el Arcángel al Córdoba. ¿Qué tiene que hacer el equipo cordobesista en este partido? Córdoba tiene que jugar con tranquilidad, porque una cosa en fútbol es la valentía y otra es la precipitación. Y el Córdoba no se debe de precipitar, de precipitar. El Córdoba debe jugar por las bandas, el Córdoba debe jugar con los laterales ocupando y aprovechando los espacios dejados por los dos volantes de banda. En este caso podrían ser Luismi y podría ser Simo, si juega de media punta, como he dicho anteriormente, Fuentes. Finalizando, porque los dos pueden finalizar muy bien. Puede finalizar Ruiz y puede finalizar Jiménez. Puede jugar Púa también, puede jugar Púa también, pero da igual porque también tiene mucha posesión el ataque. Entonces debería de jugar por las bandas, ampliando mucho el campo, abriéndole ante el cerrojo, abriendo los espacios, abriendo el campo. Y sobre todo, ante defensas cerradas, tirote de fuera al área. Por eso he hablado de casa, porque casa es el hombre ideal para tirar de fuera al área ante la defensa cerrada del mensajero. Yo creo que, aparte de esto, tenemos que tener una gran actitud, el cuchillo entre los dientes, y salir con rabia, y salir porque lo que se gana en el campo no se puede perder en los despachos. Partido importante para el Córdoba y la previa nos la manda este viernes también, como todos los viernes, también lo pueden escuchar todos los lunes aquí en esta casa, Tony Cruz de la Cadena COPE. El mensajero es un equipo que está cambiando, está en proceso de adaptación al nuevo técnico, está Yosu Uribe, que es un entrenador muy veterano, de muchos años, sobre todo en segunda división. Muchas visitas al estado del Arcángel y ninguna derrota, ha pasado por el Arcángel con equipos como el Getafe, el Hércules, el Elche, y no sabe lo que es perder aquí, así que tiene buenos recuerdos. No ha perdido todavía con el mensajero desde que se senta en el banquillo y ha mostrado dos caras. Si en Montijo a lo mejor fue un equipo muy alegre, muy ofensivo, que pudo haber ganado perfectamente, en la última salida del Antequera fue un equipo más reservado, más comedido, más, como se dice ahora, bloque bajo, es decir, que fue muy defensivo. Yo creo que apostará por esa segunda versión en el Arcángel. No creo que se lance descaradamente al ataque, ni mucho menos en el coliseo ribereño, porque sabe lo que le puede pasar. Tiene un delantero interesante, Seyes, el brasileño, y por lo demás, bueno, pues no tiene jugadores malos. Yo para mí es una decepción, es verdad que, claro, con todo lo que ha pasado este año en La Palma y demás, es lógico, ¿no? Pero para mí es una decepción de la temporada, porque creo que tenía mi impreso en principio para estar más arriba, sobre todo en un año que para ellos es muy especial porque están de celebración, ¿no? Me refiero porque cumplen años, ¿no? Cumplen, si son ya 100 años, sí, 100 años, ya el mensajero, una barbaridad. Así que, bueno, Córdoba es claro, favorito, el Córdoba debe ganar, yo creo que es más, puede ganar bien, pero ojo, ¿eh? Porque no es un rival tan sencillo como la clasificación lo puede parecer, ¿no? Así que va a ser un partido para tener paciencia, que habrá que entrar mucho por banda y, sobre todo, insisto, habrá que confiar, como siempre, en la puntería de los nuestros, que últimamente está muy afinada. Pues gracias, Toni, el próximo lunes también te vemos y te escuchamos aquí en Por la Escuadra. Recuerden, todos los lunes, 9 y media de la noche, análisis del partido del Córdoba. Y ahora, de nuevo, vamos a escuchar a Juan Antonio Gutiérrez, ya saben, en las redes sociales, arrobaldelcochevideos, tiene próximamente una muy buena información que daros, así que estén atentos. Pero esta es la previa del partido ante el mensajero. Muy buenas, vamos con la previa del partido que disputarán el domingo a las 12 en el Arcángel, el Córdoba y el Mensajero. El Córdoba va a olvidar los tres puntos perdidos en los despachos por la alineación indebida frente al San Fernando y a centrarse en el Mensajero. Vamos a hablar un poco del rival. El Mensajero, en 11 partidos fuera de casa, solamente ha ganado uno. Pero también es cierto que solamente ha perdido tres. Es decir, para un equipo de la zona de abajo, que en 11 partidos fuera solamente ha perdido tres, es un dato, bajo mi punto de vista, bastante interesante. Y ha empatado siete. Es decir, de los 11 partidos fuera, ha hecho siete empates, por lo que es un equipo que puntúa bastante fuera. Aunque sea sin ganar, porque solo ganó 0-1 en campo del San Fernando, pero ha hecho siete empates y algunos de mérito, como un empate en Mérida y un empate en campo del Cacereño. Ojo, empató en campo del Cacereño, del segundo clasificado. Luego, ha hecho un cambio de entrenador hace cuatro jornadas, hace un mes. Uribe, que es un entrenador con experiencia, también ha entrenado en segunda división, le ha dado un cambio, sobre todo a nivel defensivo, al Mensajero. Ya que en los cuatro partidos que lleva como entrenador, en tres de ellos ha dejado la portería 0. Ha ganado un partido de los cuatro y ha empatado los otros tres, es decir, que aunque solamente ha ganado uno, pero con él el Mensajero está invicto. Y tres de los cuatro partidos dejando la portería 0. Es un Mensajero distinto al de antes de Galoríos, defensivamente ha mejorado bastante, aunque es cierto que le sigue costando muchísimo marcar gol. Y es que su máximo goleador tiene ahora mismo seis goles, ¿vale? El máximo goleador de ellos tiene seis goles. Por parte del Córdoba, yo creo que pueden salir incluso enrabietados por lo que sucedió en esta última jornada. A pensar a ganar el partido, a sacar los tres puntos sí o sí, y si el Cacereño nos da una ayuda, mejor. Y si no, pues una jornada menos para conseguir el objetivo. Un abrazo. Gracias, Juan Antonio. Y esta semana nuestra colaboración especial es la de Samuel Jurado, HA10. Lo hemos tenido aquí en el plató muchas veces en ocasiones especiales. Y también le queremos preguntar sobre la importancia que tiene este partido para el Córdoba. Y esta es la previa del partido Córdoba-Mensajero de él. Bueno, pues nueva jornada liguera para nuestro Córdoba Cruz de Fútbol. En este caso, este fin de semana, este domingo, al mediodía toca el Mensajero. Un mensajero que recordemos que en la ida y en su campo, cuando el Córdoba jugó de visitante allí, rememoremos que fue un partido el cual finalmente no salió favorable para los intereses blanquiverde. Un gol en el minuto 23 de Bernardo Cruz puso por delante a los hombres de Germán Crespo. Pero luego un gol por parte del mensajero en el minuto 90, pues fastidió los planes del conjunto carifal. Y finalmente el equipo blanquiverde se tuvo que venir a Córdoba con tan solo un punto. El Mensajero es un equipo que precisamente es el que más empates lleva en la competición. En la segunda ref lleva 12, más que ninguno como digo. Un equipo que ya no solamente los consigue en casa, sino que también los consigue fuera. Ahora, pero tienen delante, mejor dicho, a un Córdoba que en su casa lo ha ganado todo. No se ha dejado ni un solo punto. Además, el club ha activado promoción de entradas para este partido. Por lo que se prevé un ánimo máximo por parte de la afición. Y bueno, un partido también importante para resarcirse un poco de ese golpe psicológico de la alienación indebida. Y el hecho de que el equipo haya estado un poco bajo de ánimo después de ese fallo, ese fallo humano, en esa quinta amarilla no notificada aparentemente por parte de Javi Flores. Pero bueno, como digo, importante este partido para ver si se saca una victoria contra este mensajero que es líder de empates en esta segunda ref. Y ahora también, como todos los viernes, Don Churrasco, ¿cómo se encuentra su estado de ánimo después de que en el último partido la afición viera cómo se ganaba en el campo, pero se perdiera en los despachos? ¿Cómo se encuentra el ánimo de Don Churrasco? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Seguidores de Don Domequita, 7 Televisión, del programa La Previa, al gran Rafa Perardo y al querido Profesor Serrano. Por fin ha llegado ayer viernes. Ya estamos aquí otra vez para hacer la previa y dar los ánimos para el partido. Tenemos otro partidazo el domingo a las 12 de la mañana. Muy buena hora, por cierto. Cuando salgamos, nos comamos el arroz. Claro que sí. Domingo a las 12 de la mañana. Córdoba, mensajero. En primer lugar, quiero decir que esta semana ha sido muy complicada porque ha habido debate, análisis, muchos comentarios con respecto a lo que pasó el domingo pasado con la alineación indebida. Pero bueno, eso ya ha pasado y es que no podemos hacer nada. Por un partido tampoco nos vamos a comer la cabeza. Seguimos adelante y a ver si ya podemos disfrutar de los partidos como lo estábamos haciendo hasta ahora. Que llevamos dos semanitas que vaya tela entre el partido que se aplazó y el de la semana pasada con polémica. Vaya tela. El mensajero es un equipo que lo que está luchando es por mantenerse en esta categoría y no va a andar, eso es lo único que quiere. A pesar de la mala suerte que han tenido con el volcán de la Parma y las partidas aplazadas, están entre salvarse, no salvarse, ahí al borde del descenso y ellos lo que quieren mantenerse. Yo creo que van a ser un partido para ver lo que pueden rascar de aquí. Nosotros, yo creo que lo que tenemos que hacer es nuestro partidazo, que vamos a disfrutar. Va a haber muchos cordobesistas, cada vez se está animando más gente. Además con la promoción esta que ha puesto el club, yo creo que sí, que mucha gente se va a animar. Y nada más, lo que nos interesa es ganar y otra vez en pasada, como estábamos haciendo. Porque si no, tenemos al casereño que viene de atrás y nos va a coger. Ojalá que eso nos pase y no va a pasar. Que ya mismo estamos ascendidos. La quiniela que vamos a echar. Córdoba, mensajero, le vamos a poner un 1. Creo que puedo hacer un 1 claro. Hola, ¿qué tal? Seguidor de donde me quites esta televisión. Perdonad, pero he tenido que hacer una pausa. He cortado el vídeo y me he teletransportado a Roma. Esto no es ningún montaje, ni photoshop de ese que se habla, ni nada por el estilo. Esto es tan real como la vida misma, queridos cordobesistas. Aquí estamos echando unos días, por supuesto, todo ello por trabajo. Yo no vengo aquí de vacaciones. Y nada, que lo que os quiero decir es que no voy a poder estar en el partido del domingo en el Arcángel. Pero si os quiero decir que disfrutéis, que tenemos que ganar como sea. Y por supuesto yo lo veré aquí desde Roma con Toni Cruz de fondo. Eso por supuesto. Toni Cruz en Cope Córdoba y pondré el footer. Eso que no falte. Pues nada, queridos seguidores, que aquí seguiremos hasta el lunes. Por lo tanto, mandaremos vídeos desde aquí. Y nos vemos el lunes en Cordobesistas por el Mundo. Muchas gracias, un saludo. Y aquí os dejo este vídeo, que sale el coliseo. Para que veáis qué maravilla. Y por supuesto, con la bufanda de nuestro Córdoba. Muchas gracias, un saludo. Hasta la próxima. Pues gracias, don Churrasco. Y ahora nos metemos también en el despacho de un gran cordobesista, es Pedro Navarro. Próximo lunes, lo operan de la rodilla. No lo vamos a tener, lo vamos a tener de baja la semana que viene. No vamos a poder tener sus vídeos, ni vamos a saber su opinión. Pero cómo está tu estado de ánimo. Y también sigue coleando esa alineación indebida de Javi Flores. Y cómo se presenta el partido para ti. Muy buenas gracias, muy buenas amigos de Onda Merquita. Ya es viernes y bueno, por aquí estamos. Mira, afeitadito, peladito, porque llega el fin de semana. Y aquí estamos para comentar un poquito cómo ha ido la semana en Clave Blanco y Verde en redes sociales. Una vez ya cerrado el capítulo este de la amarilla de Javi Flores. De que si fuera culpa del delegado y bueno, con la cosa y con la esperanza de que se realicen bien las actas. Tenemos un partidazo el domingo a las 12 del media frente al mensajero. Un partido en el que ya hay ganas. Entre el parón que hubo, que no tuvimos liga por lo del COVID. Lo del otro día, después del partidazo y al final resulta que nos lo quitan. Estamos un poquito con ganas de Córdoba, con ganas de fútbol y con ganas de pasárnoslo bien. Todo apunta a que el domingo va a ser un día espectacular. Y vamos a poder disfrutar de ese partido con quintas históricas. No sé si muchos de ustedes, por lo menos los de mi quinta, esa quinta del PS Fútbol 5.0. Oye, pues esos córdoba mensajeros ahí estaban, ¿no? Ahí estaban. En romanticismo aparte, bueno, se respira lo que se viene respirando por suerte casi toda la temporada, ¿no? Optimismo, buen rollo y lo que tiene que representar el cordobesismo hacia nosotros, ¿no? Como siempre digo, demasiados problemas tenemos ya como para que el fútbol, o mejor dicho, más aún, como para que el Córdoba sea un problema. El Córdoba es para disfrutar y aquí, como siempre, defiendo, no vamos al fútbol, vamos al Córdoba. Y hay muchísimas ganas de ver el auténtico partidazo del domingo. Tengo que hablar también, porque yo creo que se lo merece, del Córdoba Fútbol, del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Que ojito con el calendario que se viene. Hoy juega en el coqueto y precioso, a mi juicio, el pabellón de Palma de Mallorca, frente al Palma Fútbol. Y lo ojo porque el martes juega contra el Santa Coloma, el sábado contra el Murela, el martes contra el Jimmy Cartagena. Todo esto combinando Copa del Rey y Liga. Y los tres últimos partidos en Vista Alegre. Yo pienso que si, bueno, que si queremos seguir teniendo y disfrutando de este equipo en la élite, eso lo tenemos. Pero si queremos seguir disfrutando más aún, si queremos poner en seguimiento de arena para que crezca. Y bueno, y recompensar lo que está haciendo el club presidido por mi amigo José Garza Román para la ciudad de Córdoba. Hay que apoyar al equipo, hay que ir a Vista Alegre. Y hay que demostrar que Córdoba es una ciudad que también quiere a Fútbol Sala. Y ahora es el momento de demostrarlo con estas, bueno, tres auténticos partidazos que se vienen en Vista Alegre. Y por supuesto el de hoy, que hacen Palma, que también ojalá y podamos rascar algo. Porque ya demostró en este equipo que es capaz de todos fijarse el partidazo que hizo frente al Levante esta misma semana. Lo dicho, un fin de semana cargadito de emociones, cargadito de juguetes, como en los Reyes Magos, pero en marzo. Y cargadito sobre todo de ilusión. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo compartáis. Pero como siempre digo, espero que seáis felices, que disfrutéis de la vida y que doyos nada más que se toman la garganta. Yo les tengo que dar un poquito al pause con estos vídeos. Me esperan de las rodillas, me van a poner, voy a pasar por chapa y pintura. No sé cuánto tiempo estaré, estaremos sin vernos. Ojalá que cuando vuelva, estemos, bueno, mínimo estemos ya en esa categoría previa a donde mínimamente merecemos estar. Ojalá que cuando vuelva, pues ya, aunque sea, estemos ya en primera red. Venga, lo dicho, a cuidarse, hasta luego. Pues Pedro, a partir del lunes te deseamos una pronta recuperación. Ahora nos centramos y bajamos de escalafón, bajamos a la tercera división, categoría en la que hay varios equipos cordobeses disputando una jornada muy trascendente. Y nos la resume Alejandro López. Se aproxima el final de la primera fase de competición en tercera ref, donde en el grupo décimo dos equipos cordobeses se encuentran inmersos en la lucha por conseguir estar en el playoff de ascenso de categoría, otro en mitad de tabla y un cuarto con un pequeño margen por evitar el descenso. En el caso de los dos primeros, Córdoba y Ciudad de Lucena, ambos juegan en la tarde del sábado a domicilio. El conjunto celeste, tercero en la tabla, visita el Jerez, el cuarto. Un partido vital para ambos de cara a sus aspiraciones finales y con el golaverache en juego tras el 1-0 de la ida. Por su parte, el filial blanquiverde visita los barrios penúltimo clasificado y que no gana desde el pasado 18 de diciembre. El equipo de Diego Caro buscará la cuarta victoria consecutiva que le acerque a ese objetivo final de estar entre los cinco mejores. Al final lo más importante es que saquemos nosotros los tres puntos adelante. Es cierto que hay enfrentamientos directos en la parte de arriba. Si nosotros sacamos los tres puntos, pues evidentemente cualquier cosa que pase en los demás encuentros nos puede ser beneficioso. Pero ya digo, lo más importante es que Córdoba saque los tres puntos en los barrios, que va a ser complicado, que nos lo van a poner difícil. Y a partir de ahí, si somos capaces de hacer eso, pasar un domingo tranquilo pendiente de los demás equipos. En Puente Genil se vivirá en la tarde del domingo un gran ambiente para recibir al decano del fútbol español. El recreativo de Huelva tiene 13 puntos de ventaja en el liderato, restando 21 en juego. Y el Salem tratará de impedir que los unubenses se marchen del Manuel Culinario con pie y medio en segunda red. Por último, el Pozo Blanco descansa esta semana y podría caer varios puestos en la tabla de conseguir la victoria a sus rivales directos como el Sevilla C, el Cartaya o el Rota. Los vallasanos mantienen siete puntos de ventaja con la zona de descenso un margen en teoría suficiente para mantener la categoría un año más, a falta de solo siete jornadas para el final de liga. Pues con esta información nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, nueve y media de la noche, día en el que en Pol la Escuadra analizaremos lo que haga el Córdoba en este último partido y también análisis de la tercera división. Gracias por su confianza, que pasen un buen fin de semana.